Hermanos mexicanos, me dirijo hacia ustedes el día de hoy para pedirles por favor que voten el día primero de agosto, sí, en la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Esto se debe debido a todas las cosas que han causado estos expresidentes y el día de hoy les comparto la historia de mi familia y aunque nosotros ya no vivimos allá, así tenemos familiares. Y desde que el presidente se dio, entró y mi familia se dio cuenta que las cosas no iban para bien, fueron una de las miles de familias que se vinieron a vivir acá a Estados Unidos y extrañamos a nuestra tierra, a nuestro país, México. Y aunque estamos aquí al cruzar el río, como quiera se extraña y se siente, pero estamos con ustedes y los apoyamos y donde sea que estemos somos mexicanos. No importa un río o un muro que divida nuestras naciones, el mexicano es donde está un mexicano. Así que les pido que por favor voten sí en la consulta, si es por esto, si sea por alguna otra cosa que haya ocurrido durante los exenios de Peña Nieto, Calderón, Tox o Cedillo, hagan oír su voz. Tienen esta oportunidad única e histórica que probablemente nosotros acá en Estados Unidos tuvimos que esperarnos cuatro años para que saliera un presidente para que pueda ser investigado y juzgado. Así que les pido por favor que tomen en cuenta esto por los jóvenes de Ayotzinapa, por todas las cosas que han ocurrido en México, las matanzas, por los narcos, especialmente aquí en la frontera norte. Hemos perdido a mucha gente querida y todo por el mal manejo de esta guerra contra el narco que hizo Felipe Calderón. Así que les pido por favor que si eres mexicano y tienes la oportunidad de ir a votar este primero de agosto, hazlo y vota por el sí. Y si no estás de acuerdo con ninguna de estas cosas que he dicho, vota no o no votes, ya. Pero los que sí quieren, voten y hagan sentir su voz y su democracia. Gracias. Hasta luego.